Antes de comenzar con el video quería anunciarte que ustedes han visto mucho esta iconita y esa de mi cuarto, de mi habitación. Aquí, aquí, es donde tengo guardada la policía. Muy buenas, ¿qué tal a todos mis gentes? Sé que pocos, pocos por decir nadie conocí esta parte de mí y es que llevaba varios días sin grabar para el cuñetero canal. Me he cortado el pelo como ya lo pueden ver. Y hoy que, ¿por qué puse este título? Porque muchos dirán, ay, tú sí llevas anillos, tú sí llevas cadenas, te crees a Noel y tal. Cuidado. Antes, antes de yo empezar el canal, antes de yo ni siquiera ver, bueno, ya yo grababa videos para Facebook, pero tirando a la gente a X personas. Yo era mucho de tener cadenas y muchas vainas. Por decir así, yo escuchaba mucho las canciones de Noel. Una mala influencia para anillos que siempre quería andar gastándome la plata en maricadas. Y siempre, todos los fines de semana, compraba un anillo, compraba una cadena, compraba un reloj. Y empezó una colección. Y hoy la quiero enseñar aquí en el canal. Le quiero dar las gracias porque este canal está creciendo. Hoy se celebran los 15 suscriptores, no jodas. Llevo 15 suscriptores aquí en el canal. Bueno, 14 y un puto hater, como ya lo dije en el video pasado. Antes de comenzar con el video, quería anunciarte que... Ustedes han visto mucho esta icónica pieza de mi cuarto, de mi habitación. Aquí, aquí, es donde tengo guardada la colección de cadenas. Look up the guard, put my head in the sky. Losses after losses, I just wonder why. People think I'm tripping like my shoes untied. If it wasn't for the music, would've gave up now? I cry in the darkness, why it seem alright. I know that I'm special, not the average type. It's alright to cry sometime. It's gonna be okay, it's gonna be fine, uh-huh. Yeah, 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 yeah. It's gonna be fine, uh-huh. It's gonna be fine, uh-huh. Yeah, 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 yeah. Look up the guard, put my head in the sky. Losses after losses, I just wonder why. People think I'm tripping like my shoes untied. If it wasn't for the music, would've gave up now? I cry in the darkness, why it seem alright.